Hola, buenos días. Empecé la siguiente ponencia, que es la de Moneda Vilabat, moneda anfitriona. Esta ponencia la vamos a realizar Pere Gutiérrez, responsable delegado de Moneda del Ayuntamiento de Viladecans, y yo mismo, Jaume Quetarineu, como director de Ubiquad, que somos el partner que ha desarrollado esta moneda conjuntamente con el Ayuntamiento durante el proyecto europeo. Pues empezamos y, Pere, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Jaume. Ante todo, agradeceros la presencia y la oportunidad que tengo de poder explicar nuestro proyecto, un proyecto que para nosotros es muy estimulador para Viladecans, y lamentar los problemas que hemos tenido con la ponencia de Arcadi, que evidentemente no podemos sustituir esta gran ponencia que esperábamos todos, pero que espero que nuestro proyecto de ciudad resulte muy interesante. Bien, Viladecans es un proyecto que nace desde la OIA, iniciativa de la OIA y del Ayuntamiento. Es un proyecto con un coste global de 5,3 millones de euros, de los que el 80% de la financiación pertenecen a la Unión Europea. El resto lo aporta el Ayuntamiento de Viladecans con sus fondos y también con la participación de los partners, entre los que está Obicuat y otros partners que han participado en el proyecto. Para nosotros es un orgullo poder decir que de 113 proyectos presentados a estas ayudas europeas, solamente tres fueron elegidos, Göteborg, París y Viladecans. Comprenderéis que por las dimensiones de la ciudad es un gran orgullo poder estar trabajando en este ámbito y compararnos con estas grandes ciudades europeas. ¿Cuál es nuestro objetivo? A ver, nuestro objetivo no es un objetivo exclusivamente de transición energética, aunque esta es la base de todo el proyecto, es un objetivo de transformación de la ciudad de Viladecans y de la energía entendida como un entorno global de todos los ámbitos en que la energía tiene repercusiones. Con eso me refiero desde la movilidad, energía de consumo u otros ámbitos, e incluso lo que es la parte visible de la ciudad, la parte del entorno ciudadano. Nuestros objetivos evidentemente están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pero tenemos objetivos concretos, como cambiar la cultura energética, esto es un enfoque que nosotros siempre ponemos en acento, porque aquí hay un tema de formación e información a la ciudadanía, reducir evidentemente el consumo de la energía en base de carbono y hacer partícipe en todo este proceso a la ciudadanía desde el primer momento. Además, aprovechar la transformación energética de la ciudad para dar un impulso a una economía circular de la propia ciudad, siempre basándonos en ese cambio energético de la ciudad y transformar físicamente la ciudad preparándola para los retos del cambio climático que, como todos sabéis, por desgracia estamos todos dentro de estos efectos negativos de cambio climático. Ponemos el énfasis en la formación y la información desde la infancia, porque creemos que esto es un cambio de cultura energética de la sociedad muy necesario y muchas veces, además, la gente más joven son los transmisores y el motor de reflexión de esa transformación energética. Por lo tanto, estamos trabajando muy intensamente con las escuelas, concretamente hemos llegado a más de 3.000 familias con proyectos inclusivos e incluidos en las escuelas, concretamente 11 escuelas han participado en estos proyectos de Vila de Cáenz y, por lo tanto, creemos que es un mecanismo muy importante. ¿Qué hemos hecho desde el proyecto europeo para formar y para transformar nuestra ciudad? Hemos creado una oficina, una oficina que creemos un elemento esencial porque la presencia y estar en el territorio presente donde la gente pueda acceder a la información y pueda preguntar y resolver dudas, creemos que es esencial y, por lo tanto, se ha establecido una oficina, una oficina presencial de información y de participación, porque allí no solamente informamos, sino que también efectuamos reuniones y hablamos con los ciudadanos para cualquier acto relacionado con la transformación energética de nuestra ciudad. Pero, además, hemos puesto en marcha el Consorcio Vilabat. El Consorcio Vilabat está formado por el Ayuntamiento de Vila de Cáenz, que es el responsable administrativo y el que garantiza, digamos, que este consorcio está dentro del ámbito normativo y legal en el entorno de la energía. Pero también está formada por el Área Metropolitana de Barcelona y por dos asociaciones ciudadanas que se han creado en el proceso de participación ciudadana del proyecto. Estas asociaciones son la Asociación de Empresas y Comercios para la Transición Energética Vilabat y la Asociación Ciudadana para la Transición Energética Vilabat. Estas asociaciones se crearon en el proceso participativo en el inicio del mismo proyecto europeo, con la participación de todas las asociaciones que quisieron participar, asociaciones ciudadanas, de todos los ciudadanos que querían participar y de empresas y comercios. Desde esa participación se han creado estas asociaciones que participan directamente, tienen voz y voto en la Asamblea General del Consorcio Vilabat y, por lo tanto, no solamente participaron en el momento de crearse ese consorcio, sino que además participan del gobierno del propio consorcio. Evidentemente, este proceso fue un trabajo arduo de reuniones, de estar presente en la calle, de explicar muy bien el proyecto, de picar puerta a puerta para explicar el proyecto y esto nos ha permitido tener el acceso a este grupo de personas. Decir que en la Asociación Ciudadana, todos los que participan de la compra agregada de energía son directamente socios de la Asociación Ciudadana Vilabat. Por lo tanto, todo aquel que compra la energía y que participa de la moneda en nuestra ciudad, participa directamente del gobierno de este consorcio. ¿Cuál es la estructura básica de este consorcio? Bien, nosotros decimos siempre que tenemos cuatro pilares básicos. Son el asesoramiento y, cuando hablamos del asesoramiento, no solamente la información, sino es participar en procesos de formación y en procesos de información en aspectos como, por ejemplo, la financiación, aspectos técnicos que pueden favorecer la transformación tanto pública como privada de la energía en nuestra ciudad. La otra pata importante es la compra agregada de energía. Nosotros queremos que en la ciudad de Vilabat básicamente se compre energía verde y renovable y, por lo tanto, no solamente ofrecemos esta posibilidad de la compra agregada, sino que potenciamos que las personas que no formen parte de la energía Vilabat pues que lo hagan por lo menos de la energía verde y renovable y que entiendan qué hay detrás de la factura energética y que entiendan que ese es un concepto que tenemos que poner en esfuerzo todos. En cuanto a la rehabilitación energética, ahora pasaré a desgrosar un poco más. Nosotros tenemos un proyecto que, con el amparo de la financiación europea, ha servido para tener un modelo que nosotros llamamos demo renovadas. Son tres viviendas completas que se han transformado y que queremos replicar en el resto de la ciudad poco a poco con una transformación causada y también lógica. Y, por último, y muy importante, es la moneda Vilabat. Y la moneda es nuestro motor de transformación y de concentración. Porque en la moneda Vilabat, Jaume después nos lo explicará mejor, están incluidos todos estos valores que hemos comentado hasta ahora y, además, participa en el ahorro energético, ya que parte de los recursos que provienen de la compra agregada de la energía se acumulan con la moneda Vilabat y pueden ser retornados a nuestra ciudadanía. Por lo tanto, no solamente es un elemento comercial, sino es un elemento de transformación energética de nuestra ciudad. En cuanto a la rehabilitación, para entrar más en detalle, partíamos de este modelo. Este es uno de los edificios que hemos rehabilitado. Estos edificios han sido rehabilitados con los fondos europeos y del ayuntamiento. Se han invertido un millón y medio de euros y se ha podido cambiar todo lo que es la piel exterior del edificio para transformar este edificio. Partíamos de esta realidad que, como todos, podemos sentirnos identificados como un modelo de vivienda plurifamiliar del entorno mediterráneo sin aislamiento térmico exterior. Veis el tocho de obra vista directamente a la calle y que, por lo tanto, no tiene ningún tipo de aislamiento. Hemos rehabilitado integralmente todo el edificio y cuando hablo de rehabilitación integral hablo desde la parte exterior más visible instalando un sate de aislamiento y que aquí podéis ver un poco el resultado de la financiación de las obras. Es decir, que estas obras han finalizado el 30 de octubre, por lo tanto, están calientes. Estas obras han salido ya mismo del horno y ahora, como veréis, este es otro de los edificios que se han rehabilitado y el tercero que también se ha rehabilitado de forma íntegra. Como hemos invertido ese dinero y esa intervención, ha sido aislando exteriormente los edificios con un sate de 12 centímetros, lo que permite renovar su aspecto visual, pero también garantizar una mejora y una calidad de vida interna a las familias. Y en los lugares donde no se ha podido hacer exteriormente, porque la normativa urbanística así lo impedía, se ha intervenido en la zona interna de las viviendas. Pero además se han cambiado ventanas y puertas garantizando un mejor aislamiento exterior. Estas puertas y ventanas tienen la máxima calidad a nivel de aislamiento térmico, están hechas en PVC y por lo tanto rompen térmicamente con el exterior. Además, hemos invertido en el cambio de los electrodomésticos de consumo. Aquí veis un ejemplo, una caldera, se ha sustituido la caldera de gas por una bomba de calor y esto se ha hecho en todas las viviendas, además de sustituir aquellos electrodomésticos no eficientes, como pueden ser begueras, hornos o microondas. También se han instalado placas fotovoltaicas para alimentar energéticamente las zonas comunes, pero nuestro proyecto va más allá. Queremos establecer con estas comunidades lo que se llama comunidad energética y queremos que este proyecto se pueda extender al resto de las comunidades de la ciudad. En cuanto a asesoramiento, que es otra de las partes importantes y ya os he comentado un poco que nosotros ponemos mucho en acento en el cambio de la cultura energética, porque no se trata de vender energía, sino se trata de que la ciudadanía se sume a un concepto nuevo de la energía y ese concepto pasa por trabajar en la eficiencia energética, trabajar en el modelo de consumo, entender de dónde proviene la energía y actuar en consecuencia, pero además poner medios para provocar ese cambio, poner medios técnicos, o sea, con técnicos que puedan asesorar y poder ayudar también en elegir la mejor financiación para poder hacer esa transición energética a la familia. Esto lo hacemos desde la oficina y también lo hacemos desde los propios técnicos municipales. Hemos hecho 62 auditorías energéticas de comercios, lo cual ha servido para vincular el proyecto a los comercios. Ahora tenemos más de 90 comercios vinculados a la moneda y estamos trabajando en una campaña intensa en un momento muy complicado. Como sabéis, en el tema del COVID todo lo que es comercio y restauración están padeciendo muchísimo y por lo tanto a nosotros se nos ha complicado un poco más todo esto, pero aún así tenemos una buena respuesta de los comercios que están haciendo un gran esfuerzo y nosotros queremos seguir trabajando en ese sentido. Pero además hemos puesto en marcha lo que es el proceso de formación de ciudadanos y empresas y emprendedores. Hemos puesto en marcha un certificado profesional de 920 horas donde todos aquellos ciudadanos emprendedores y empresas se han podido apuntar y seguir este curso. Pero además hemos hecho seis módulos de capacitación para ciudadanos y empresas. algunos de mayor intensidad como podéis ver de 100 horas de duración. Nosotros pretendemos que nuestra oficina sea una oficina de transición ecológica y con esto incluimos también la energía. Evidentemente este es en nuestro ámbito pero el tema de ecología va más allá y por lo tanto el concepto de energía entendido en sentido amplio en todas las actuaciones que se producen en nuestra ciudad tanto comerciales como industriales como ciudadanas se produce consumo de energía de una manera o de otra y un uso de energía aunque sea la energía solar el tratamiento de la energía solar de nuestro espacio público es importante y por lo tanto nosotros pretendemos que la oficina sea una oficina de información y de formación de transición ecológica y energética de nuestra ciudad. Bien y en cuanto al tema energético lo que es ya la compra agregada energía en estos momentos podemos deciros somos 510 socios y socias en la energía bilabar ha habido un gran parón con esto del COVID y si esto también se ha notado porque tuvimos que cerrar la oficina pero ahora la tenemos en marcha y también hacemos visitas concertadas con la ciudadanía y se ha producido en nuestras últimas semanas un incremento de estas visitas se refleja un poco en los números que os voy a decir hemos podido efectuar tanto en visitas personales como en la oficina 2.208 visitas de los cuales hemos efectuado 929 estudios de cambio energético y de los que hemos conseguido 529 adhesiones de los que ahora mismo tenemos 510 contratos activos nos da un ratio de aceptación del 57% lo cual no está nada mal para los tiempos que corren tenemos en estudio todavía pendientes de aceptación 214 adhesiones y tenemos 192 rechazadas nos gustaría que fueran cero pero esto es imposible por lo tanto estamos trabajando en ello y por último la moneda aquí llama nos hará una exposición magistral de todo lo que significa la moneda yo sí que me gustaría expresar de que la moneda es nuestro motor y nuestra herramienta para incluir los valores que hay no solamente en la energía sino los valores ciudadanos nosotros como bien ha explicado el alcalde en su presentación la moneda tiene una capa importantísima donde introducimos esos valores y poner ahí esos valores de transición ecológica transición energética y y buen y podríamos decir buena ciudadanía puede ser un motor extraordinario de cara a la transformación ciudadana que pretendemos yo sin más doy la palabra a llama para que nos explique en más detalle la moneda gracias perfecto gracias Pera pues continuamos con la siguiente diapositiva muchísimas gracias la moneda la moneda es una de las partes como ha dicho Pera una de las cuatro partes de las cuatro patas de este proyecto europeo pero desde el inicio teníamos claro que era una pata importante porque no se trataba de hacer solo un refrito o una copia de modelos existentes sino que queríamos que fuese un paso más que fuese realmente una herramienta útil y que cosiese distintos elementos que Pera ha ido hablando que realmente fuese una herramienta de transición para impulso de la transición energética entre otros ¿cuáles son las características que hemos podido desplegar en esta moneda con nuestros deseos y que en principio le hemos hecho realidad? pues de entrada que sea una moneda vinculada al ahorro energético y eso lo veremos hemos conseguido que esta moneda materialice ese ahorro energético y por lo tanto lo tangibilice eso ayuda a que la gente entienda el valor de hacer una transición energética bien hecha con un ahorro de energía perdida con energía verde etcétera entonces es una moneda que está vinculada al ahorro en concreto pero a la transición energética en general además queríamos una moneda simple fácil que se entendiese fácilmente qué vale esa moneda y por lo tanto diseñamos una moneda conjuntamente de acuerdo con el ayuntamiento paritaria con el euro pero con un paso más respecto a lo que se había hecho hasta entonces y es que no solo fuese paritaria al euro sino que fuese legalmente euros o sea que fuese dinero exactamente igual que el dinero del banco pero más inteligente más ágil más útil pero legalmente euros esto lo veremos más detalle ha sido unas aportaciones y una cosa que ha costado también bastante trabajo de obtener finalmente lógicamente la moneda como punto central de conexión de las distintas patas del proyecto queríamos que fuese una plataforma que sirviese de marketing de comunicación de esa voz de la conciencia que ayude a canalizar ese valor que queremos el primero de la transición energética por lo tanto algo más útil que no solo una simple aplicación de pago que tenga impacto en la economía circular o sea que refuerce el comercio local que ya era necesario cuando empezamos el proyecto europeo ahora como podéis imaginar en este contexto más que nunca y sobre todo también una moneda que mirase al futuro y que estuviese preparada para conectar a nuevas tecnologías y nuevas tendencias como puede ser blockchain esto también lo hemos conseguido y también irá avanzando en los próximos meses siguiente perfecto la aplicación el sistema la plataforma está funcionando funciona desde verano del año pasado y desde entonces se puso en marcha y ha ido adquiriendo usuarios ha ido adquiriendo comercios y ahora será a finales de este año principios del que viene cuando ya despliegue todo su potencial con canalización de gasto público y todas las funcionalidades que hemos ido desarrollando pero como podéis ver ya es realmente es una realidad siguiente si vemos un poco cómo definiríamos la moneda el primero poco a poco a poco a poco espera exacto primero es una moneda pues que queríamos que fuese de carácter local y nos atrevimos con un concepto complejo que era el que fuese dinero electrónico ¿qué significa dinero electrónico? pues que legalmente es dinero es decir un bilabat es exactamente tener un bilabat es exactamente lo mismo que tener un euro en una cuenta bancaria eso puede parecer una obviedad pero simplifica muchísimo porque no lleva ninguna complicación para que grandes empresas o incluso la administración pública pueda tener cuenta en la moneda no es una promesa de pago no es un medio de pago pero que será convertible en el futuro pero ahora no es directamente dinero entonces eso simplifica mucho los pagos son liberatorios y eso agiliza mucho la contabilidad y simplifica también toda la operativa a nivel de objetivos nos siguiente espera nos propusimos adelante adelante perfecto gracias nos propusimos que sirviese para capitalizar el ahorro energético es decir que la gente vea lo que está ahorrando gracias a tener un cambio de cultura energética a sensibilizar para esa transición todo lo que implica desde cambios de electrodomésticos a compra de energía verde la dinamización comercial que sirviese de plataforma que diese visibilidad y fuese una herramienta para agilizar los pagos a los comercios y que fomentase la economía circular de la ciudad y lógicamente en su conjunto además que sirviese para algo más a nivel de ciudad que fuese una herramienta de futuro más allá del proyecto europeo y como principio adelante pues esta paridad esta paridad que nos da ese concepto fácil de entender de que un bilabate es un euro a todos los efectos y sin ningún tipo de titubeo o de vaguedad administrativa o legal como hemos hecho este modelo de dinero legal con dinero electrónico pues nos hemos inventado conjuntamente con la entidad del electrónico la arquitectura siguiente la moneda de bilabate funciona con dos capas donde hay una primera capa que es la aplicación todo el sistema de reglas inteligentes que se crean de acuerdo con el ayuntamiento pero también con la ciudadanía estamos abriendo este proceso para que ellos también haya una participación y una co-creación de reglas y en esta primera capa la azul la capa de arriba es donde realmente se crea el concepto de moneda una moneda es algo más que un medio de pago tiene que ser algo que esté que nazca para estimular comportamientos para que la comunidad la sociedad sea mejor gracias a que existe si es exactamente igual que un euro no sirve de nada entonces en esta capa es donde se crea el concepto realmente de moneda esta es la capa que nosotros administramos como gestores actualmente y por debajo tenemos la entidad de dinero electrónico tenemos esa entidad con licencia del Banco de España que aplica los controles del KYC del Now Your Customer es decir que no se aceptan usuarios anónimos ni piratas y el control anti blanqueo de capitales que es lo que requiere la normativa euro para poder hacer pagos efectivos dentro de la zona euro entonces cada nivel tiene sus responsabilidades en la derriba impulsamos la transición energética el comercio local y otros elementos de cohesión social todo esto de la mano conjuntamente orquestado con el ayuntamiento y la propia ciudadanía y por debajo tenemos un proveedor aganea que da estas garantías absolutamente legales y simplifica muchísimo esta participación de entidades públicas por el hecho de que directamente es dinero legal esto parece bonito pero tiene también sus pros y sus contras si hacemos el resumen siguiente podemos ver siguiente espera podemos ver a nivel de a favor pues nos da las máximas garantías legales como hemos dicho el hecho que sea dinero electrónico pensad que está regulado por una directiva europea y por una ley la 21 barra 2011 y es un marco completamente regulado y no da ningún ningún problema cuando tenemos conversaciones con interventores o secretarios municipales la conversación dura 10 minutos porque cuando explicamos todo el contexto legal donde nos monemos dicen perfecto para ellos dar permiso para abrir una cuenta de moneda es como abrir una cuenta en un banco nada más ni nada menos que eso simplifica mucho la operativa no carga tesorería municipal no requiere de ningún posproceso que vaya lento entonces cuando los comerciantes o los usuarios de la moneda quieren convertir si tienen esa opción pueden tener su conversión en 24 horas o incluso menos sin ningún retraso sin ninguna complicación y como he dicho facilita que cualquier tipo de entidad pública o privada participe del sistema como no todo es bonito la parte más pesada quizá o más negativa es que bueno hay un marco regulatorio que se va actualizando con las directivas de pagos con directivas de servicios electrónicos etcétera donde hay que estar bueno viendo esos cambios y ajustando el sistema para que sea legalmente y operativamente compatible en este marco hay unos costes operativos porque hay que pagar un proveedor de dinero electrónico y puede haber alguna restricción debido precisamente a este marco legal de dinero electrónico entonces no todo es perfecto pero realmente sí que es un salto cualitativo por lo que conlleva de simplificación y de simplicidad de uso ¿de acuerdo? ha sido un modelo innovador no existía Biladebat es la primera moneda de España que nace como dinero electrónico y que está funcionando desde hace ya un año como dinero electrónico y bueno eso ha sido fruto y resultado de realmente de una colaboración muy intensa de todas las partes y aquí queremos agradecer realmente a Ganea que hemos trabajado desde el inicio del proyecto más de dos años para encontrar ese modelo legal contractual que permitiese esa fusión del concepto de dinero electrónico pensado para tarjetas tarjetas prepago básicamente con un uso dinámico programable enriquecido que es el modelo de moneda entonces esta fusión era difícil de hacer legalmente y operativamente y la hemos podido solucionar gracias a un buen partner un buen proveedor que es a Ganea siguiente a nivel de canales bueno la aplicación permite hacer cobros con QR es el canal más transversal más universal porque no todos los teléfonos tienen activo el NFC los iPhones por ejemplo lo tienen limitado para ciertos actores habilitamos también un acceso vía web por ejemplo administración pública y no descartamos que en un futuro incluso creemos una opción en papel en billetes en papel moneda esto siempre puede hacerse de manera complementaria encima de un sistema digital con los controles pertinentes pero ofrece unas opciones de dinamismo social sobre todo y de conexión con la ciudadanía superiores o que llega a rincones de la ciudadanía que el entorno puramente digital le cuesta de llegar siguiente ¿cómo se hace el cash-in? bueno como es dinero electrónico realmente este es uno de los puntos más simples y donde es diferencial respecto a otros modelos legales que existen de monedas con el dinero electrónico cualquier usuario del sistema puede cuando quiera convertir euros a dinero electrónico ¿eso qué significa? que cualquier ciudadano entidad empresa administración pública con una simple transferencia bancaria o con un simple cargo a su tarjeta de crédito puede tener instantáneamente instantáneamente el saldo en moneda local entonces el uso es directo es rápido es autónomo no hay que pedir permiso a nadie no hay que comprar nada a nadie se pide la conversión se tiene una vez se tiene eso lógicamente ya circula dentro del sistema claro este mecanismo va muy bien da mucha libertad pero como hemos dicho anteriormente queríamos que el Vilabat estuviese conectado con la transición energética con el ahorro energético entonces uno de los flujos que hemos definido desde el inicio y que forma parte del acuerdo contractual que firman los usuarios a los cuales como ha dicho Pera anteriormente se les ha rehabilitado su casa han comprado energía en la compañía eléctrica Vilabat etcétera es que parte de ese ahorro que obtienen porque tienen una casa más preparada más eficiente energéticamente o porque compran la energía más barata cualquiera de los dos aspectos ese ahorro una parte del ahorro lo convierten a moneda local están comprometidos ya que he ahorrado gracias al proyecto Vilabat gracias a cero transición energética me comprometo a gastar este ahorro en la ciudad y mi compromiso se visualiza comprando moneda local y usando moneda local entonces este es uno de los múltiples circuitos que hay pero es uno de los primeros que conecta la moneda con la transición energética estamos preparando otros circuitos como por ejemplo un tema de estímulo por renovación de electrodomésticos instalación de placas solares hay muchas líneas de trabajo que estamos explorando y que conjuntamente con el ayuntamiento y que para este año que viene seguramente pues se irán desplegando para que ya siga habiendo esta conexión fuerte entre un circuito económico pero inteligente y programable que es la moneda y el valor de la transición energética siguiente perfecto como siempre es importante que haya una comunicación directa física no todo el mundo es 100% digital el despliegue de la moneda se ha trabajado conjuntamente pues con actos presenciales se han hecho presentaciones se han hecho vídeos se han hecho cursos y seguirán haciendo ¿de acuerdo? forma parte este contacto presencial siempre y cuando lógicamente ahora el tema del COVID nos lo permita se seguirá manteniendo y seguirá teniendo esta conexión con la gente aparte de estos encuentros presenciales también se ha trabajado mucho el tema de la comunicación y el departamento de comunicación del ayuntamiento ha hecho un trabajo excelente con la campaña de difusión de la moneda siguiente se han hecho carteles se han hecho anuncios en redes sociales animando a la gente que se integre siguiente se ha hecho todo el material de visualización para que los comercios se identifiquen oye yo creo en la ciudad yo creo en la transición energética yo soy un comercio comprometido esta demostración de responsabilidad social podríamos decir de compromiso ciudadano de yo soy un comercio sí pero también creo en otras cosas aparte de sobrevivir y ganar dinero creo en la transición creo en una ciudad mejor y más sostenible eso es positivo demuestra que los comercios tienen valores y la gente tenemos muy buena respuesta de los ciudadanos que lo valoran muy positivamente ¿de acuerdo? y eso ayuda también a visibilizar que existe algo que te permite tener ventajas te permite tener descuentos únicos te permite tener otras ventajas con el ayuntamiento etcétera el uso de la moneda siguiente para la campaña de captación se han hecho vídeos se han hecho redes sociales hay que decir que la campaña de captación que teníamos preparada para esta primavera como podéis imaginar se quedó truncada por el tema del COVID y se tuvo que aplazar hasta después de verano entonces después de verano casi al límite del final del proyecto europeo se ha lanzado la campaña aún está en proceso y bueno estamos ya empezando a ver estos ingresos ciudadanos y a medida que canalicemos hagamos más líneas de refuerzo de la moneda pues irá incrementando en ese sentido ¿cuáles son las cifras actuales? siguiente pues tenemos ya más de 400 usuarios más de 100 comercios adheridos las transacciones aún son incipientes porque realmente aún falta todo el proceso de hacer toda la captación de promociones especiales para que los comercios se diferencien y digan oye usa la moneda que tiene ventajas también está pendiente como veremos ahora un tema de canalización de gasto público entonces el gran volumen monetario vendrá en las próximas semanas y a partir de entonces ya de manera más continua pero bueno no está mal solo en el punto actual donde estamos a nivel de porcentaje respecto a la población ya estamos más o menos en los indicadores que tienen las monedas más avanzadas del país entonces es razonable teniendo en cuenta que nos se ha lanzado la moneda comercialmente a nivel de mensaje en el año del COVID siguiente hablando de objetivos nos hemos planteado desde el inicio con el ayuntamiento de qué manera podemos estimular el uso de la moneda la moneda no va a ser usada por arte de magia no va a ser usada porque la gente tiene una gran visión filosófica de lo que tiene que ser la ciudad puede haber alguien que sea así pero no nos engañemos la gente cotidiana todos tenemos nuestros problemas nuestro día a día y si realmente no hay ventajas muy claras no hay elementos que nos digan bueno va vamos a probar estamos muy ocupados entonces queremos que la moneda esté en el centro del día a día de los ciudadanos de la ciudad de Viladacans y que realmente la usen en todo su potencial y hemos trabajado en distintas líneas siguiente por un lado hemos conectado la moneda con el marketplace Vilabat es de las primeras o la primera no sabemos pero es igual es de las primeras en cualquier caso monedas que conectan con el marketplace de mercados municipales y de asociaciones de comercios tanto e incluso cualquier comercio de la ciudad de Vilalecans que tenga un e-commerce puede conectar con Vilabat y cobrar como si estuviese cobrando con una tarjeta de crédito eso es importante porque si es universalmente aceptada quiere decir que universalmente se verá ese logotipo la gente dirá vale la pena tener Vilabat porque la usaré en cualquier sitio compre físicamente o compre online entonces es un esfuerzo que creemos que ha valido la pena y que veremos los resultados en breve también permite el pago a través de WhatsApp con un simple enlace se puede enviar por WhatsApp y el comerciante puede pedir y puede cobrar al instante sin comisión alguna el 100% hasta el último céntimo de ese pedido a su cliente con un simple enlace por WhatsApp es una de las ventajas también que hemos introducido estos últimos meses desplegamos también terminales porque normalmente una de las limitaciones para el despliegue de monedas es que no se puede usar el teléfono del jefe del comercio porque a lo mejor se va o es un teléfono muy caro entonces tendríamos que ofrecer un dispositivo simple resistente y compatible y gestionable lo estamos tramitando ya hemos hecho unas pruebas piloto funciona bien y hacia el mes de diciembre o quizá enero si todo va bien pues haremos este despliegue de terminales de cobro que será como una especie de datáfono más simple pero que podrá ser un terminal que esté siempre en el comercio y permita cobrar cualquiera que sea el camarero o el dependiente dependienta que esté en la tienda en ese momento eso estamos seguros nos lo están pidiendo bastante entonces creemos que tendrá bastante éxito y ayudará a la expansión de la moneda también estamos trabajando en un concepto de reputación estrellas bilabat las estrellas bilabat se ganarán haciendo acciones certificadas de transición energética y esas estrellas que no son bilabats o sea no es dinero pero estas estrellas servirán para después tener beneficios participar en premios o tener algún tipo de reconocimiento posterior gracias a tu esfuerzo de transición entonces jugamos con monedas que son directamente líquidas que es directamente convertible como medio de pago y otro otras unidades que no son directamente convertibles pero que también tienen un impacto y una significación y eso nos permite no monetizar no estar transformando al dinero todas las acciones y jugar con temas más emocionales finalmente por ejemplo como un primer ejemplo de canalización de gasto público antes de la campaña de navidad dentro de dos semanas vamos a desplegar los bonos de consumo bilabat que es un sistema por el cual el ayuntamiento da liquidad da liquidez para que los ciudadanos puedan estimular el comercio local el ayuntamiento cofinancia un 50% y eso significa que cuando un ciudadano compre un bono por 25 euros pues tendrá un bono que el subvalor nominal es de 50 euros y con eso podrá pagar a través de la aplicación de manera automática super natural y super fácil a los comercios y los comercios convertirán esos bonos de manera automática y sin ningún problema a bilabats todo de manera transparente registrada completamente auditable para que no haya ningún problema con la trazabilidad y el control que requieren los habilitados del ayuntamiento entonces es una herramienta como veis son distintos canales que ponen la moneda en el pueden poner la moneda en la cotidianidad en el día a día de manera natural de manera fácil de los ciudadanos hay otros elementos como la conexión con la zona azul para regalar bilabats que permitan pagar el parking todo esto son funcionalidades que si todo va bien desplegaremos durante el año que viene siguiente ya para acabar vamos a hablar un poco del futuro esto ha sido de donde venimos lo que tenemos ahora y ahora vamos a hablar ya para acabar pues hacia donde vamos pues vamos hacia un modelo donde en los próximos meses nuestra idea es trabajar en tres líneas identidad valores y blockchain siguiente primero el modelo de identidad es muy importante si queremos que los ciudadanos usen el ecosistema que gira al volcán alrededor de la moneda bilabat tenemos que darle una identidad digital fuerte y eso conectará con otro concepto que ha dicho antes Vera que es el tema de los certificados profesionales se han cualificado profesionales en temas energéticos esta cualificación estos certificados de aptitud profesional los vamos a digitalizar y van a formar parte natural de la moneda de manera que estos profesionales podrán tener ciertas ventajas o podrán tener ciertas virtudes cuando interaccionen con los usuarios porque sabremos que son profesionales certificados o sea el modelo de identidad tiene que facilitar las interacciones entre los miembros de la comunidad siguiente tema de valores vamos a seguir incorporando más valores hemos empezado por transición energética pero tenemos un plan completo que vamos ampliando de dinamización de comercio local esta conciencia de kilómetro cero que tiene muchos beneficios estímulo de reciclaje y otros elementos como el estímulo de la cultura y otras cosas que desde el ayuntamiento y desde la propia ciudadanía se vayan priorizando porque son importantes para la comunidad los vamos a ir introduciendo y irán teniendo su influencia en los flujos y en los pagos de las monedas siguiente y todo esto claro conectando con las redes blockchain que esto será una cosa progresiva porque hay que hacerlo con cuidado nos tiene que llevar a un proceso que nos dé sobre todo un tema de automatización con contratos inteligentes podremos hacer cosas fáciles cuando alguien merezca una ayuda porque así lo define las características de esa concesión de esa ayuda del ayuntamiento por ejemplo eso será automático se podrá hacer porque sabemos las características de esa persona tenemos su identidad tenemos sus calidades sabemos lo que ha hecho con la moneda o si necesita esa ayuda y la merece se podrá tramitar muy ágilmente gracias a esta programación del dinero la gracia de la moneda es que da inteligencia a un dinero que hasta ahora no es inteligente y además como hemos dicho antes introducirá elementos reputacionales quizá tienes pocos bilavacs pero estás haciendo otras cosas importantes por la ciudad reciclas participas asociativamente consumes cultura muchas cosas pues quizá gracias a esa reputación podrás tener también otras ventajas de manera automática de manera sistémica estas reglas que enriquecen y hacen la ciudad mucho más avanzada todo este resultado todo este proyecto evoca a una plataforma a una tecnología que le llamamos Taraná es una plataforma que le hemos puesto ya el nombre de ecosistema de valores es algo más que una moneda no estamos solo trabajando con dinero estamos trabajando con emociones con valores de sostenibilidad de reciclaje de cultura de comercio entonces es algo más que dinero por eso le llamamos ecosistemas de valores la plataforma Taraná la vamos a compartir es un proyecto que ha sido financiado con dinero público dinero europeo y por eso vamos a compartirlo durante el año que viene y que nos gustaría que fuese la base conjuntamente sumando esfuerzos con otros proyectos que existen en toda España y que muchos también han sido financiados con dinero público para entre todos hacer una estructura una plataforma que sirva de base para estas ciudades del futuro siguiente entonces Taraná queremos que sea una plataforma sí para una ciudad pero también una red una red de ciudades y desde aquí queremos ya hacer una invitación para una abierta para que cualquier ciudad cualquier municipio que quiera participar pues que nos contacte porque esta plataforma nace para ser abierta y para ser compartida entre todos siguiente bueno esperamos que que los ciudadanos de Pilatecans primero pero también cualquier otras ciudades que nos estén escuchando digáis sí a esta visión y que os suméis y que nos ayudéis entre todos a hacerla crecer y que sea esta base somos un país que a veces estamos muy divididos pero cuando vamos juntos se pueden hacer muchas cosas y yo creo que valdrá la pena que vayamos juntos siguiente pues muchísimas gracias y para más información pues que tenéis los enlaces y correos del proyecto Bilabat en global de la moneda Bilabat en concreto y de la plataforma Taraná como ecosistema de valores por otro lado hasta aquí la parte digamos de presentación muchísimas gracias y vamos a ver si hay preguntas en la parte del zoom tenemos 10 minutos aún vamos bien de tiempo hay una pregunta Jaume que directamente nos preguntan en el chat ¿cómo creáis Bilabat? ¿qué masa monetaria hay en circulación? vale los Bilabats como hemos dicho se pueden crear cualquier usuario de la moneda puede crear Bilabat solo lo que tiene que hacer es transferir euros a la entidad de dinero electrónico que es la que custodia esos euros y cuando los tiene custodiados nos da un aviso digital para que nosotros creemos la unidad Bilabat y por lo tanto empiece a circular en formato de moneda ¿de acuerdo? entonces la función de la entidad de dinero electrónico es de custodia cualquiera puede crear dinero crear Bilabat enviando dinero a la entidad de dinero electrónico ¿cómo se puede hacer? o transferencia bancaria como hemos dicho o cargo en tarjeta de crédito entonces ¿cuál es la idea? pues que si el ecosistema si el circuito las reglas que conectan con reciclaje con transición energética con consumo de cultura con todos estos valores son interesantes la gente dice mira si tengo Bilabats me sale más barato ir al teatro tengo la entrada de piscina con descuento el verano porque he reciclado durante el invierno cosas de estas si esto es atractivo la gente dirá pues vamos a usar Bilabats porque me sale a cuenta ya que yo me me gusta comportarme bien y además me siento bien como ciudadano y como persona además incluso tengo alguna ventaja entonces cualquiera que crea que vea eso querrá convertir euros y usarlos además los comercios son los primeros implicados y son muy conscientes de ellos de que si la gente usa moneda local habrá un impacto superior en el comercio habrá más gasto local y ellos serán los primeros beneficiados por los que tienen que y les pedimos que hagan promociones también especiales para quien pague con la moneda Bilabat hoy hay otras ponencias muy interesantes después veréis en otros canales donde se habla de esto de este efecto multiplicador que tiene el disponer de una moneda local y como se ha demostrado en ciudades que tienen monedas anteriores como Santa Coloma Gramanet o la propia Barcelona que realmente hay un efecto multiplicador en el comercio local entonces si se usa bien si se diseña bien todo el mundo sale ganando los ciudadanos salen ganando porque viven en una ciudad mejor y disfrutan de ventajas los comercios salen ganando porque tienen más facturación y el ayuntamiento también sale ganando porque tiene una ciudad que funciona mejor más organizada con menos residuo por ejemplo los ayuntamientos pagan una penalización por el residuo que no está reciclado correctamente pues por qué pagar por una penalización cuando puedes tener una ciudadanía que recicla mejor porque está bien estimulado con un sistema de incentivos bien diseñado pues entonces la respuesta es se puede convertir cualquiera y la más en circulación ahora son unos pocos miles de euros pero en este proyecto que hemos dicho de bonos que el ayuntamiento canalizará pues habrá más de cientos de miles de euros en circulación en pocas semanas Hay otra pregunta que nos hace Miguel que dice ¿habrá alguna ventaja si convierto euros en Bilabad? En caso de Chairmanware Alemania se puede donar un 3% a proyectos sociales Correcto sí aquí de entrada como hemos dicho estamos trabajando para que los comercios sean los primeros que ofrecen una ventaja diferencial por el uso del Bilabad pero también el ayuntamiento eso va para el ayuntamiento también tiene que participar será el primero en canalizar ayuda en moneda pero también aceptar pagos de precios públicos de tasas públicas con moneda y ahí también trabajaremos para que esos ciudadanos que también demuestran que tienen otros valores tengan ventajas algún tipo de bonificación prevista en los presupuestos y que por lo tanto realmente sea útil fijaos que si un ciudadano recicla y hace todo bien pero usa euros no pasa nada de esto en cambio si usa Bilabad si usa la moneda como queda registrado como es dinero programable como se pueden construir estas reglas de ecosistema de valores por encima entonces hay resultados hay beneficios hay retorno y entras en un ciclo positivo de estímulo Yo quizás añadir para incentivar un poco más la visión desde el punto de vista municipal nosotros claro tenemos un proyecto energético detrás y evidentemente una de las cosas que estamos haciendo es vincular esta moneda a ese proyecto y claro esa incentivación de transformación que puede llevar asociada a la moneda yo creo que es un beneficio para todos aparte de los incentivos de inyección monetaria que puedan haber con ayudas pero nuestro proyecto va más allá quiere decir aquel comercio por ejemplo que se vincula a la moneda Bilabad puede tener ayudas a transformación energética de su propio comercio que además eso le puede repercutir después en un ahorro económico el tema de las estrellas el tema del reconocimiento todo esto va digamos invirtiendo en ese valor monetario que lleva asociado a la moneda y otra cosa que me gustaría también dejar como información general es que el ayuntamiento tiene en el proyecto en que las asociaciones ciudadanas reciban un buen porcentaje de sus ayudas o sus subvenciones en Bilabad y esto también es inyección de dinero en el ámbito comercial pero es un mensaje claro quiere decir todos incluso las asociaciones todos los ciudadanos tenemos que apostar por el consumo local para fomentar así que nuestro comercio sea sólido y tenga una red de consumo interno potente y este es nuestro objetivo aparte de otros muchos correcto bueno esta nueva era como decía al inicio esta nueva era donde hay un marco legal muy evolucionado ya tenemos posibilidad de tener dinero en formato electrónico tenemos posibilidades de ofrecer una tecnología en la palma de la mano de cualquier ciudadano cosa que hace 5 o 10 años era imposible todo esto facilita y hace posible que podamos diseñar una realidad distinta diseñar un ecosistema de intercambio de valores que nos guste más a todos y eso no se trata de que sea una imposición de ninguna parte sino que entre todos digamos a ver cómo podría ser mejor la realidad podemos tener un dinero sensible sensible a necesidades de cada día de esta ciudad de este barrio podemos hacer unos beneficios unas bonificaciones que ayuden a que más y más gente sea más responsable podemos hacerlo de manera amable voluntaria pero que que vaya en una dirección y poco a poco vaya calando y vaya creando esta nueva consciencia colectiva pues en eso estamos y como he dicho en este proyecto abierto y compartido para las ciudades que quieran que estarán desde Viladecans y desde nosotros como partners pues estamos lo abrimos realmente para quien quiera sumarse y conectando lógicamente también con proyectos existentes porque la unión hace la fuerza hay una última cuestión que si quieres podemos responder pero creo que es bastante completa la cuestión y a lo mejor tenemos que desarrollarla por escrito posteriormente pero bueno al menos podríamos tenerla en cuenta desde Málaga Manuel nos escribe y dice por favor podrían comentar sobre el proceso de implementación coste aproximado del desarrollo consultores aplicaciones informáticas tipo de desarrollo de implementación coste de mantenimiento actual número de personas contratadas colaboradores en fin es básicamente un desarrollo completo del proyecto correcto sí bueno claro fijaos que estos proyectos de moneda los principales proyectos de moneda que existen en España hay alguna excepción muy muy interesante pero realmente los grandes o los los que han tenido más impacto todos han nacido con proyectos europeos con financiación europea porque se han tenido que romper barreras cada ciudad ha roto sus barreras y ha hecho un paso más que todas después han seguido detrás entonces hasta ahora han sido proyectos caros y complejos fijaos que en este caso el proyecto Iblabat ha durado cuatro años dos de los cuales los dos primeros hemos estado discutiendo temas legales y los dos últimos poniéndolo en marcha entonces realmente venimos de que realmente ha sido lento y costoso pero ahora y cada vez se va acelerando más cada vez la cosa está más clara más definida y es más fácil desplegar entonces esta pregunta realmente se tiene estamos trabajando para hacer propuestas concretas que sean muy fáciles de entender y de desplegar pero depende del alcance no es lo mismo hacer una aplicación y que quien quiera la use que hacer una oficina como por ejemplo aquí tenemos en Vilabat la oficina Vilabat con personas que informen que hacer un puerta a puerta a los comercios etcétera quizá en un futuro será muy fácil el despliegue hoy en día aún hace falta un poco de pedagogía porque una cosa que va a cambiar mucho pero que aún no estamos acostumbrados es el hecho de poder pagar con cosas distintas a euro hasta ahora esto no existía solo teníamos el euro pero con toda esta irrupción de criptomonedas realmente dentro de nada estaremos acostumbradísimos a pagar con cosas distintas al euro nos puede ahora parecer ciencia ficción pero pensad hace unos años si hubiésemos dicho que en el bolsillo podríamos hablar con cualquier persona al instante y antes de whatsapp esto era impensable pues está viniendo una nueva era donde podemos pagar con distintas monedas distintos valores y será normal cuando esto vaya viniendo la adopción será más rápida más natural más fluida hasta entonces aunque los costes de plataforma de diseño etcétera puedan cada vez ser más reducidos y compartidos que es la verdad sí que siempre hay un componente de presencialidad de campaña de comunicación de puerta a puerta que hoy en día no es despreciable entonces si queréis os pediría contactad y podemos analizar el caso concreto y ver exactamente qué sería lo más adecuado en función de la ciudad del tamaño etcétera ¿de acuerdo? de hecho en este sentido hay ponencias ahora más tarde que hablarán de esto de las criptomonedas y cómo es de este nuevo mundo de valores digitales que está viniendo y por último yo daría por cerrado un poco el tiempo de preguntas ya que se está agotando el tiempo nos pregunta Julio si es posible intercambio directo entre ciudadanos con la moneda piladar no solamente entre comercios o instituciones actualmente no pero sencillamente porque se ha diseñado que inicialmente no sea así pero seguramente no será un problema que activemos esta opción este sistema este pago entre ciudadanos a principios del año que viene eso lo tenemos que hablar con ayuntamiento y de hecho con el organismo que tiene la gobernanza de la moneda tecnológicamente lógicamente no hay ninguna limitación al respecto bueno muchas gracias por mi parte agradeceros vuestra atención y aquí tenéis las direcciones podéis consultar y podéis enviarnos vuestras opiniones también cuando queráis muchísimas gracias a todos y seguimos en la siguiente ponencia del programa gracias gracias